Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Vamos a empezar con una raid de nivel 1, que es un Burmy, pero es la única forma que todavía no me ha salido de Burmy, la forma tipo planta, ¿vale? Así que sería un registro, aunque creo que en la Pokédex no va a salir el registro en Pokédex, porque ya tenemos al Burmy, pero sí que me salía la sombra en el cerca, ¿vale? Y tengo ganas, porque además Burmy ya lo sabéis que lo necesitamos hembra en cada una de sus formas, y el macho da igual cuándo lo evoluciones, porque sea la forma que sea, siempre es el mismo Pokémon, pero las hembras cada forma tiene su evolución cuando es de tipo hembra, así que me lo haría que este Burmy, por favor, salga tipo hembra, ¿vale? Sería lo ideal, chicos, y ya veremos, y si sale bueno, pues también para tener un Burmy bueno, y así hacer ya la evolución y el registro de esa evolución de Burmy. Vale, ha caído súper rápido, somos dos y el pobrecito es de 1600, así que cae muy rápido, no sé cuál es el bueno, pero no tengo ni idea, vamos a ver a cuánto baja, 274, ni idea de cuál es el bueno, chicos, y con vaya piña van a ser caramelitos extras, 1000 de polvo estelar, que siempre va bien, así que bastante guay. Aquí está el Burmy de tipo planta, que no tenía ninguno, ¿vale? Y ya tenía ganas, ya tenía ganas de sacar este Burmy tipo planta. Vale, le tiramos la honor ball con una vallita piña, y a ver si se atrapa la primera, es una raid de nivel 1, supongo que sí que se atrapará fácil, y se atrapa la primera, súper, súper facilito el Burmy, bien, 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 y a ver si sale bueno de Uves, no suelo tener suerte, chicos, pero averiguémoslo. Mejores, vale, bien, ataque, al máximo, bueno, no está tan mal, y es hembra, y es hembra, que es lo que yo quería, perfecto para poder evolucionarlo, ¿vale, chicos? Está perfecto que sea hembra para poder evolucionarlo a Wormadan, que se va a venir registro, ya veremos si en este vídeo, porque al ser bueno de Uves, podríamos registrar en este vídeo ya a este bonito Wormadan. Bueno, chicos, seguimos con los Snorlax que nos bloquean el camino, lo bueno, ya sabéis, es que con la R Plus tampoco se van los Snorlax, vale, así que vamos a ver si nos lo tiramos aquí enfrente, y ha salido, ha salido de pie, ¿por qué? ¿Por qué está de pie este Snorlax si no está tumbado, si estaba dormido? ¿Qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado, sí que es verdad que he cogido el Snorlax y me he ido a otro punto, ¿vale, chicos? A capturarlo para poder grabar mejor y poder hacerle la RA mejor, y creo que por eso se nos ha rayado este Snorlax. Vale, vamos a volverlo a tirar, y voy a quitar la RA, ¿y está de pie? ¿Por qué está de pie? No entiendo, quizás porque si te mueves del lugar se pone de pie, tienes que sacarle la RA sí o sí en el lugar en el que sale, no lo sé, un poquito raro, pero bueno, no importa, no importa, chicos, y traeremos vaya piña inquieto que se va a capturar igualmente la tercera, así que no pasa nada Snorlax, que se va a venir con nosotros un poquito raro, y me he venido hasta aquí primero para intentar sacarle mejor la RA, ¿vale? Y porque vamos a hacer un registro, y aquí la verdad es que se hace mucho más cómodo, mucho más tranquilo, vamos a hacer un registro de los nuevos Pokémon de cuarta generación, ¿vale? ¿Podría mejorar? ¿Tendrá bostezos o sí? Sí, vale, tiene bostezo igual el Snorlax, y ojo que tenemos otro Snorlax durmiente por aquí, perfecto, perfecto, a ver si a este sí que le podemos sacar la RA, ¿vale? Y está dormido, vamos a averiguarlo, ¿vale? Vamos a averiguarlo, vamos a ver Snorlax, a ver, voy a poner más hacia aquí, chicos, y este sí, este sí que está dormidito, ¿eh? Este sí que está aquí echándose su siestecita, aquí lo veis, qué enorme que es, ¿eh? Qué enorme que es el Snorlax, o sea, fijaros en esto, qué enorme que es el Snorlax, es bestial, ¿vale? Una, vamos a ver, dos, nada, no se atrapa, pero se queda en el mismo lugar, ¿vale? Así que le tiramos ya las dos primeras, ya sabéis que a la tercera es cuando se captura sí o sí 100%, así que perfecto, un toquecito, dos toquecitos, se va a levantar, ahí estamos, qué guapo se ve el Snorlax aquí en el camino, voy a sacar una foto, aunque ya he sacado más de una, ¿vale? Pero voy a sacarla aquí en plan que está en el camino y no nos deja pasar, ¿vale? Aquí está el Snorlax en mitad del camino, no nos deja cruzar este Snorlax, ¿vale? Así sí que parece que esté yo creo que más en medio del camino, ¿sabéis? Aquí ya estamos, vale, ya está, sacamos estas dos, perfecto, y vamos a tirarle la vallita, fijaros cómo se mueve allí dormido, tío, qué gracia, qué gracia que me hace este evento de los Snorlax durmientes, me parece un evento muy bueno, solo me hubiese faltado que lo pusieran en Shiny, la verdad, habría molado muchísimo Snorlax Shiny, pero bueno, aún así mola muchísimo, dos Snorlax y conseguimos nada en un minuto, así que fabuloso, vamos a valorarlo porque este podría estar bien para la Liga Super, salud fuerte, bueno, interesante, bostezo, terremoto, ¿vale? Y a ver si tenemos algún posible Shiny aparte de coger la Poké parada, vale, tenemos Roselia, podría salir Shiny, si la RA a poder ser, que si no vamos a ir muy lentos, no va a ser Shiny la Roselia, no está mal de poder de combate, vamos al Buniri, que no lo tengo Shiny, tampoco lo va a ser, y nos quedaría creo que otra Roselia al lado del Spiel, que tampoco va a ser Shiny, así que vamos a hacer ese registro que quería hacer yo en este vídeo, tenemos dos por hacer, el primero que lo hemos conseguido en este vídeo, que es el Burmi, ¿vale? El Burmi aquí hembra, pero antes del Burmi, quiero hacer otro registro que tenía ya muchísimas ganas, ¿vale? Que es sellos, porque tengo uno con suerte, aquí está, que lo conseguimos con Melo, creo que fue en directo, ¿vale? Y ya tenía ganas de tener a Bastion, de tener su evolución, porque parece un Pokémon muy bueno y muy chulo, así que vamos a hacer esta bonita evolución y este bonito registro, en el vídeo de hoy se van a venir caturas muy chulas, como los Snorlax, el Buniri y cosas así, ¿vale? Quizás algún Cresselia, si coincidimos que podemos hacer alguno, y sobre todo algún que otro registro, como este Bastidón de aquí, qué guapo que está, ahí estamos registrando en la Pokédex, cómo mola registrar Pokémon en la Pokédex, ¿eh? Cómo mola registrar Pokémon en la Pokédex, ¿vale? Viene con poder oculto de tipo normal, lo cual meh, lo cual meh, y golpe cuerpo, no sé qué más tiene aparte de poder oculto, vamos a ver si tiene algo más, vamos a ver, tiene bofetón lodo, bueno, creo que mejor con el bofetón lodo, golpe cuerpo, y también tiene tierra viva, creo que es un Pokémon bastante interesante, yo creo en el PvP, tiene muchísima vida, ya lo veremos, ya lo veremos en un futuro, ¿vale? Si coincide en alguna copa, pero podría estar, podría estar interesante este bonito Bastidón, y nada, chicos, cambiamos de zona, a ver qué conseguimos en otra zona, y a ver qué más nos depara en este vídeo. Chicos, es la primera vez que me salen dos Snorlax de estos durmientes juntitos, ¿vale? O sea, dos a la vez, de verdad, no me han salido dos, así que vamos a ver si los atrapamos, y a ver si sale alguno, alguno de estos dos decente, la verdad es que mola muchísimo, lo único malo, o sea, está muy guay que se atrapen, uy, he tirado fatal, está muy guay que se atrapen a la tercera, ¿vale? Pero te hace gastar sí o sí tres Pokéballs, porque tampoco se atrapan a la primera ni a la segunda, se atrapan siempre, pues eso, al tercer intento. Eso sí, ojo aquí al dato, porque con la Pokémon GO+, ¿vale? Con la Plus se atrapan siempre a la primera, se atrapan todos los Snorlax, y a la primera solo gastas una Pokéball. No le puedes tirar vaya piña, a no ser que entres, le tires una piña y le des el plusazo, ¿vale? Así que un pequeño consejito es que si queréis gastar menos Pokéballs, le podéis, si tenéis la Plus, ¿vale? En este caso, evidentemente, tenéis que tener la Plus, pues con la Plus os podéis llevar los Snorlax con solo una Pokéball, lo cual está muy guay, ¿vale? Lo cual está muy guay, la verdad. Snorlax que se atrapa, perfecto, vamos a valorarlo realmente fuerte, a ver si conseguimos alguno bueno, lo cual molaría muchísimo. Me he venido ahora al lado del puerto, de la zona del puerto, que es muy bonita esta zona, ¿vale? Y ha molado muchísimo, de verdad que han salido un par de Snorlax, o sea, hacía mucho que no pillaba dos épicas juntitas, aunque sea por un evento. Le hacemos los dos primeros tiros de rigor, que ya sabéis que es que no se atrapa a los dos primeros, y habrá que esperar al tercero para poderlo atrapar. A ver si os puedo enseñar, bueno, voy a poner la RA, un momentito, para poderos enseñar en el último tiro dónde estamos. A ver, vamos a poner el Snorlax, eso sí. Vale, ahí estamos, se pone de pie, no sé por qué se pone de pie, pero bueno, no importa. Tiraremos, vaya piña. A ver, no te pires, no te pires Snorlax, tampoco trollees, ¿vale? Tampoco nos trollees. Bueno, estamos en la zona del puerto, como os decía, ¿vale? Tenemos barquitos de pesca por aquí, que es lo que os quería enseñar. Vale, mejor os lo enseño con la cámara, porque la RA nos está trolando, y el segundo Snorlax, que se atrapa perfectamente. Bien, bien, bien. Vamos bien, y vamos a hacer un Cresselia antes de terminar este vídeo. Vale, buena noticia, podremos hacer un Cresselia en el día de hoy. Porque a esta hora no hay mucha gente jugando, es la hora en la que yo podía salir. Así que si os imagináis que conseguimos Cresselia y Shiny, me daría mucho, ¿eh? Chicos, la verdad es que hacía, no sé, muchísimo, muchísimo tiempo que no me salía este Pokémon de forma salvaje, ¿vale? Magneton. A ver, voy a intentar posicionarme por aquí, para que veáis lo que tengo detrás, no caerme, porque todavía me duele el pie. Vale, así que vamos a ver si me consigo posicionar aquí. Perfecto, vamos a ver si atrapamos el Magneton con el mar detrás. Estamos en una zona muy bonita, y de verdad, hacía muchísimo tiempo que no pillaba un Magneton directamente de forma salvaje, pero mucho, mucho tiempo. Y me ha hecho mucha ilusión verlo, y por eso me apetecía grabarlo. Además, con este fondito siempre queda bien. No te vayas, por favor, que tampoco es plan de que me trollees, ¿eh? Lo siento, chicos, si muevo la cámara de forma extraña, ¿vale? Estoy intentando no caerme a poder ser... Vale, ya está, ya está. Y no se va a atrapar, tío, en serio, nos va... Estoy tirándole dorada y el train se nos va a pirar. Magneton, por favor, tío, ya está del troleito, ¿vale? Ya está del troleito, por favor. Venga, va, una... Nada. Ni dos tuyos. Increíble el troleo bueno del Magneton, ¿eh? Venga, va, ya está, en serio, tío, por favor, atrápate. Atrápate, ¿vale? Ha estado bien la risa de las tres primeras, pero ahora ya te vienes... Vale, ya está, se vino, se vino un poquito de troleo, pero se tiene que atrapar sí o sí. Y os imaginais que sale bueno de UVs. Ya sabes que el Magneton es muy buen Pokémon. Ya lo tenemos un poquito chetado incluso, pero no, es una basura bastante grande. Así que, lástima, chicos. En fin, posible Shiny. Venga, va, Shiny check. Nah, está allá en misión imposible. Vale, sigamos por aquí. Todavía nos queda un ratito para hacer el Cresselia y a ver si encuentro más Snorlax que me estoy hinchando. Chicos, para acabar el vídeo tenemos un Cresselia, así que vamos a darle muy poquitas honor balls. Y nada, no, no va a salir. No va a salir Shiny Cresselia, no hay manera. Una pena, ¿vale? Una pena. Pero bueno, habrá que seguir intentando. Este era mi sexto Cresselia. Tampoco es que lleve demasiados, tampoco llevo muchos. Vale, como para que ya me salga el Shiny sí o sí. En plan, llevo ya 20 o 30 incursiones, debería salir. Bueno, llevo poquitas, llevo 6, así que no pasa nada si todavía no quiere salir. He hecho una investigación de Meditite. ¿Os imagináis que sacamos el Meditite Shiny de investigación? Hace mucho, eso sí que es para quejarme, de que a lo mejor llevo ya 2-3 meses sin sacar ningún Shiny de investigación. Teniendo en cuenta que hago unas 100 investigaciones a la semana, ¿vale? ¿Vale? Semanas que más, semanas que menos, depende de la semana. Esta que he estado mal de la pierna, que sigo mal de la pierna, pues evidentemente he hecho menos. ¿Vale? Pero que hago muchas investigaciones y creo que ya va tocando un Shiny de investigación. Así que venga, va, Meditite, compañero. Pero, molaría que saliera Shiny, ¿vale? O sea, molaría bastante y si sale bueno de UV es ya perfecto para chetarme al fin un Medicham al máximo para la Liga Super. El Cresselia, la verdad, chicos, es que me da igual si se atrapa o no, ¿vale? O sea, último tiro, si se atrapa bien, si no, no pasa nada, no es muy bueno, no es Shiny. Así que me da bastante igual, se nos va a pirar. En fin, prefiero atrapar todos los Snorlax que hemos estado atrapando que ese Cresselia. Y vamos a darle, eso sí, a la investigación de Meditite. Y no, no voy a seguir teniendo... Sigo sin tener suerte, mejor dicho, con esto de las investigaciones en lo que se refiere a los Shinies. Y bueno, lo bueno de hoy, chicos, es que he sacado un montón de Snorlax. ¿Vale? Es el Magneton, en fin, llevo un montón de Snorlax estos días, así que... Bueno, mola bastante este evento, ha valido la pena salir este ratito. Hemos registrado al Bastiodon, ¿vale? Que está muy guay, ¿vale? O sea, está bastante guay. Así que dejad un like si os ha gustado el vídeo. Un saludo, espero que tengáis más suerte que yo con Cresselia. Y nos vemos en el próximo vídeo.